Es el año 2013 y Call of Duty está posiblemente en su mejor momento, disfrutamos de Black Ops 2, una de las mejores entregas de la saga y para muchos el mejor Call of Duty que nunca han sacado. Son varios años en los cuales Call of Duty no hace más que mejorarse, bate récord tras récord y cada vez la comunidad es mucho más grande. Todo esto llega a su final y aparece la primera crisis de la saga justo ese mismo año y es que a finales de 2013 sale a la venta Call of Duty Ghost, un juego que pretendía ser incluso mejor que Modern Warfare 3 y que terminó siendo la primera gran decepción y el gran punto de inflexión es en este juego donde para muchos esa época dorada de Call of Duty muere y nunca más terminó regresando. ¿Pero qué fue lo que pasó en este Call of Duty? ¿Qué fue lo que ocurrió para que Ghost hundiese todo lo que hasta en ese momento se había creado? Bueno amigos, hoy vamos a repasar este juego en 2021, vamos a ver cómo está a día de hoy, qué recuerdos nos trae, vamos a hablar de lo que pasó y el por qué ocurrió esto, así que poneos cómodos amigos porque así es Call of Duty Ghost en 2021. Y aquí lo tenemos, el asesino de la saga, el Call of Duty que nos demostró que podía haber un final dentro de todo esto. El juego que acabó con esa época dorada y ciertamente la banda sonora no está nada mal, hasta cierto punto me transmite pero quizá al no haber jugado el modo campaña no me impacta tanto como en otros títulos. Modo campaña del cual siempre me han hablado muy bien pero como digo nunca jugué, quizá estemos a tiempo para pasármelo en mi canal de Twitch, no lo sé, ya os informaré acerca de ello. Como tercer modo encontramos Extinction, una especie como de sistema alienígena tipo modo zombies pero que no eran zombies, al principio muy entretenido la verdad, pero a mí no me consiguió enganchar más allá de unas cuantas partidas. No es un mal modo pero no puede competir contra zombies claramente. Sin embargo todo esto no importa chicos, lo importante en aquella época era el multijugador y esto fue el gran problema. ¿Por qué? Os preguntaréis, fue quizá por la cantidad de modos de juego que trajo, no, ni mucho menos, hay un montón y de hecho incorporó algunos totalmente nuevos y muy divertidos. Así que no, no pudo ser esto, quizá Alpha a la hora de crear Classic lo hicieron distinto, la forma de prestigiar era cambiar de soldado y bueno, ciertamente aunque el sistema era un tipo pick 10, a la hora de, por ejemplo, escoger ventajas había un montonazo de opciones y quizá esto arruinó la experiencia, no, ni mucho menos, para muchos de nosotros lo que hizo fue enriquecerla simplemente y hacerla aún más completa, así que aquí no estuvo el problema. Quizá las rachas, poca variedad, no, tampoco, fijaos todo lo que hay, paquetes de asalto, de ayuda, también estaba especialista como en Modern Warfare 3, así que tampoco pudo ir por aquí el problema. Quizá, no sé, pudo ser la velocidad de búsqueda de partida, vamos a comprobarlo, 400 personas en todo el mundo jugando duelo por equipos. PlayStation 3, estoy en el juego original, no en la versión de Next Gen, hay 400 personas en todo el planeta, vamos a ver lo que tarda en buscar partida. De momento, según pone, ya he encontrado 15 potenciales y ya, efectivamente ya me ha unido a una. Esto, ya sé que soy muy pesado, pero es que no hace más que demostrar que el skill base más speaking no es algo eficaz, que no funciona y que solo te arruina la experiencia de juego. 400 personas en el mundo y mirad lo que ha tardado en buscar, intenta tu esto en el Modern Warfare 2019 o en el Black Ops Cold War, es que ni en Warzone, es que ni en Warzone se puede hacer tan rápido. Bueno amigos, deseanme suerte porque aquí estamos listos para el despliegue Call of Duty Ghosts 2021, partida multijugador. Ya sabéis, a veces me pregunto que qué hago con mi vida y bueno, nunca obtengo respuesta, la verdad. Madre mía, qué gráficos es, sé que con esto soy... ¿En serio va a ser partida de ligeras con mira térmica? ¿De verdad va a ser esto así? ¿Hola? Bueno, no pasa nada. Lo primero que quiero decir es que a nivel gráfico, por supuesto, estamos en una Play 3, ya han pasado muchos años, evidentemente los gráficos no van a ser buenos, para nada. Para los tiempos que corren, en su momento eran decentes, pero solo decentes. Quiero dejar esto muy claro, los gráficos de Call of Duty Ghosts nunca destacaron porque verdaderamente nunca fueron buenos, de verdad. O sea, los gráficos del Ghosts nunca fueron gran cosa en absoluto en la vida. Y claro, pues a día de hoy, después de tanto tiempo, pues en su momento no eran gran cosa, imagínate, imagínate ahora, ¿no? O sea, bueno, en fin, se ve un poco rarillo, rarete. Ahí vemos gente en las esquinas campeando. Bueno, 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 va a ser esto cuanto menos curioso, con ligeras... Bueno, 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 señores, así que de esta manera está Ghosts, ¿no? No ha cambiado nada, yo lo primero... ¡Wow! ¡Wow! ¡De verdad, tío! Han pasado tantos años y esto sigue de esta manera. Un minuto y medio de partida que ha pasado ya y han matado como máximo a seis jugadores... ¡Oh! Bueno, esta partida puede ser bastante buena para mostraros realmente qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. ¡Oh, mirad! El tío aquí parado detrás de una fotocopiadora apuntando a un único punto del mapa con una ligera y una mirilla térmica. Creo que esta partida va a venir muy bien, no va a ser la mejor del mundo en cuanto a kills y deaths, vamos a decir, de kill-death ratio. No, no va a ser la mejor, ni mucho menos, ni no pinta. Pero sí que me va a permitir poderos hablar y demostrar perfectamente lo que este juego fue y el por qué pasaron las cosas que pasaron. En 2021 un tío aquí planchado en una segunda planta, que posiblemente sea el mismo que me ha matado antes, no he visto el nombre, pero es lo más probable. O sea que sí, esto creo que va a reflejar muy bien lo que pasó con este juego. Mirad, quería empezar hablando, dejando muy claro, que a mí este Call of Duty sí que me gustó. Que este Call of Duty sí que lo jugué y sí que me lo pasé bien realmente. El multijugador me moló, y no poco precisamente. De hecho, si os pasáis por los vídeos de aquella época vais a poder comprobar que lo que os digo es cierto. Pero este fue realmente el problema. Han pasado muchos años desde este juego, prácticamente 10, un poquito menos. Y la gente veo que sigue jugando exactamente igual. Bien, una de las cosas que a mí más me gustó de este Call of Duty es exactamente la misma cosa que hizo que mucha gente juegue como a día de hoy veo que siguen jugando. Pero el tema del Time to Kill, veréis, yo soy una persona a la cual le gusta mucho jugar agresivo, ya lo sabéis. Soy una persona a la cual le gusta moverse, matar, morir, es como se aprende al fin y al cabo. Y soy una persona que en su día jugaba extremo bastante porque considero que ahí es un modo más justo en el cual el que mejores reflejos tiene y más habilidad tiene es el que primero mata. Porque tienes un juego para matar mucho más rápido. Con lo cual, no es que esto sea modo extremo ni mucho menos, pero sí que es cierto que el Call of Duty Ghost se acercaba más a un modo extremo que a un modo normal en lo que a Time to Kill se refiere. Esto, como digo, a mí en lo personal me gusta un montón, pero puedo entender perfectamente que a la gente no le mole. ¿Lo entiendo? Vamos, totalmente. ¿Qué ocurre? Que si tú juntas un juego con un Time to Kill muy bajo como es el del Ghost, con mapas muy grandes y con habilidades como para poderte asomar en parte el cuerpo y demás, El resultado es este, chicos. Han pasado casi 4 minutos de partida y el equipo que más kills lleva son 16. La gente no se está moviendo. Llevo aquí un rato corriendo de un lado para otro y mirad lo que tenemos. Mirad lo que tenemos. Mirad lo que tenemos. Parado en una esquina que ni siquiera me ha disparado. Veo que este hombre sigue efectivamente en el mismo sitio. Lleva toda la partida ahí 4 minutos parado en la misma habitación. Esto fue, esto fue, chicos, lo que terminó con este Call of Duty casi, casi, casi al salir. Porque, pensad una cosa. De base, este juego no es malo, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que no es mejor que los anteriores. Quiero decir, este juego es muy similar a lo que pasó con Infinite Warfare. Llegó en una época en la cual ya no aportaba nada nuevo. Quisieron hacer una especie de Modern Warfare 3 con alguna que otra opción extra y alguna que otra capacidad extra en el multijugador. Como, por ejemplo, el tema de meter los maletines, las rastas ocultas y demás. Que, oye, está muy bien, la verdad. Pero, eso no es suficiente para sacar un Call of Duty, digamos, nuevo, ni mucho menos. Es decir, es un Modern Warfare 3 el cual tiene mapas enormes. Fijaos las dimensiones. Aquellos que no habéis jugado al Ghost, podéis estar flipando lo grande que es este mapa. Lo que me cuesta encontrar a alguien. Y, ojo, la lobby está totalmente llena, eh. Tanto el equipo aliado como el equipo enemigo están todos los jugadores. Fijaos como la experiencia con todos los jugadores. Otro problema, que es que todos los mapas eran así o incluso más grandes. Porque sí, hay mapas más grandes. Que este. Por supuesto que los hay. Y la gente, pues, ya sabéis cómo va a jugar, ¿no? Si aquí ya están haciendo lo que están haciendo, imaginaos en mapas más grandes. Si encima le añades, eh, ligeras y con... Oh, Dios mío. Sigue en el mismo sitio. O sea, por favor. Por favor. Mirad esto y miradlo detenidamente. Lleva toda la partida. Lleva seis minutos en la misma esquina apuntando a la misma puerta con el mismo arma sin moverse. Esto me viene muy bien para que podáis ver el por qué. Un juego que realmente no era malo, vamos a decir, terminó cayendo a las pocas semanas. Todo el mundo jugaba así. De hecho, ya lo estáis viendo. Cuántos enfrentamientos normales uno contra uno. Estoy teniendo, maldita sea, casi ni uno, ¿no? O sea, prácticamente ni uno. Toda la gente campeando en habitaciones, en esquinas, asomando medio cuerpo y haciendo cosas realmente extrañas. Esto fue lo que se cargó un juego que, insisto, de por sí, no es que aportase nada nuevo a la saga. No es que mejorase lo anterior. Y si encima le combinas esto, pues lo dicho. El resultado terminó siendo el que terminó siendo una pena porque este juego hizo más daño de lo que a simple vista podáis pensar. Como digo, desde el Call of Duty 3 realmente o Call of Duty 2, la saga no hizo más que ir cada vez a mejor, a mejor, a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Siempre, 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 siempre. La primera bajada fue con este Ghost. Y nunca se volvió a llegar a subir tanto como en la época de Black Ops 2 o Modern Warfare 3. Sí, pueden hablar de muchas ventas porque, obviamente, a día de hoy hay más gente que juega a videojuegos que en aquel entonces, ¿no? Tampoco es que sea una cosa muy, no sé, a tener en cuenta. Sí, más ventas a día de hoy. Se produce más cantidad de jugadores. Todo lo que tú quieras, por supuesto. También pensar que a día de hoy, por ejemplo, Warzone es gratis. Aquí, en aquel momento, había que pagar por los juegos. No tiene nada que ver lo dicho como era antes y cómo son ahora las cosas. En absoluto. El caso a lo que voy es que nunca volvimos a tener un éxito tan grande como el que vivimos en su día en Black Ops 2 o en Modern Warfare 3. Nunca la comunidad se recuperó del golpe que vio el Call of Duty Ghost. Estuvimos muy cerca durante Black Ops 3, muy, muy cerca, porque el Advance Warfare no fue mal juego. Elevó un poco el hype, elevó un poco la atención a la saga. Pero en cuanto salió después el Infinite Warfare, después de Black Ops 3, la cosa se fue otra vez a pique. Y lo dicho, nunca más, nunca más, nunca más hemos podido llegar a lo que en su día tuvimos antes de... Se acaba de petar la partida. No hay ninguna conexión de red. No he hecho absolutamente nada. No he tocado nada. Ya sabéis que en estos vídeos siempre intento que las partidas sean lo mejor posible. Y ciertamente esta partida no ha sido buena. Pero es que sí que la cosa no va a mejorar. Todas las lobbies van a ser así porque no es la primera vez que intento grabar. Y veo que el patrón se repite. Veo que Call of Duty Ghost sigue igual con los mismos problemas que en su día tuvo. Los problemas que hundieron este juego y las hagan. Repito, a mí el Ghost me gusta. Hice muchos vídeos, muchas guías. Vicié y jugué realmente porque me encanta este juego. Jolín, saqué hasta una chem haciendo abdominales. Imaginaos el vicio que yo llevaba encima. Pero, ciertamente, aunque a mí me guste mucho, una cosa no quita la otra. Un juego que, insisto, no mejoró lo anterior. Y que con problemas de dimensiones de mapas y time to kills que a la gente no le gustó. El resultado es este. Un multijugador infumable. Para nada divertido. Una pena, una pena. Pero esta es la historia. Y así ha sido Call of Duty Ghost en 2021. Gracias por verme. Un fuerte abrazo. Suscribíos a donde estáis. Dejad un buen me gusta para repasar más Call of Duty de la saga en esta miniserie. Y os recuerdo que mañana mismo estamos de vuelta en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.